Un campeonato nunca antes visto, los programas se enfrentaron. Este reto tan esperado como difícil. BST, el club y combate. ¡A la de la mañana! ¡Club de la mañana! ¡Club de la mañana! ¡Esta es la barra verdadera! Los nervios se notaban. Cada equipo hizo su coreografía con el disco chino. El maestro calificó cada detalle de los concursantes. Maestro Hugoso, ya pues el club fue el mejor maestro. Le doy un chaulapán y un talladín guantán. También una vergüenza, esos bailes eróticos. Aunque la chinita es tan bonita, a mí me gustan las mujeres mayores a mí. ¡Ay! ¡Ganamos, ganamos! Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino. Como algo de un panillo, es un pájaro, un avión, nos atreve. ¡Vamos, buen camino! ¡Vamos, buen camino! ¡Vamos, buen camino! ¡Buen amor! ¡Los que la han hecho! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Buen amor! ¡Buen amor! ¡Buen amor! Bueno, pues nosotros los del Club de la Mañana ya estamos listos para ganar esta noche de disfraces en combate, mi Pili Ya tengo el pasaje a Panamá en mis manos Nos vamos, Carlitos Yo ya me siento en el avión, yo ya estoy viajando Mira, nos vamos las dos porque Marcelo no va a ir Lo peor es que yo voy a participar y no voy a ver ni el ticket siquiera del pasaje Es que tú no estás invitado a nuestro viaje ¿Quién se comió mis tres bolones? ¿Has sido tú? ¿O tú tienes cara que te gusta el chicharrón? ¿O tú? ¿Quién se comió mis tres bolones? Su, 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 mi disculpas Me los he comido yo, pero yo le brindé uno de ellos a Lizia ¿Dónde estoy? No, estoy en combate Esto es un sueño No, no es un sueño Esto es combate El país de las maravillas ¡Qué bacán! ¡Que les corten la cabeza! ¡Dónde, cómo! Chicos, yo sí, los quiero felicitar porque la parte introductoria fue muy interesante ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien caracterizados! ¡Muy bien ese 10! Hasta ahora es lo mejor que he visto ¡Gracias! ¡Lo mejor que he visto! ¡Calificación 10! ¡Vamos con todos! ¡Y los ganadores el chichir! ¡Y los ganadores el chichir! ¡Y los ganadores el chichir! ¡Vinieron con un actin! ¡Vinieron recargados! ¡Alicia no sabe todavía dónde se va! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Realmente también fue Gracias al equipo de producción que estuvo al tanto de nuestros disfraces ¡Muchas gracias! ¡Y nos vamos para Panamá!